Yo soy físico, retónico, poeta, yo soy físico, retónico, alemán, soy el hombre más magnífico que me llevo a incomodar. Yo a los hombres los comparo con un barquito de vela y a la mujer con el viento que los lleva a donde quiera. Que me tocó cantar aquí porque me tocó ser el tercero y yo quiero saludar a este pueblo majorero. ¿Qué le pasa a mi niño que no quiere trabajar en la finca que tengo debajo del dedantá? Que ya la vela se cerró, se acabó la cacería, vénganse en más fuerte aventura, que hay conejos en toda vida. No busca mucha atención si el que canta es conejero, porque pa' contar mentiras, créanme, son los primeros. Que aunque no me creeras, porque ves pulpo viejo, al ver pasar las cabrillas, como se me enluna el reto. Dile a tu madre, mi niño, que si te quiere alquilar, va a llevar el trigo al puerto y del puerto a la ciudad. Que no te quiero ver detrás, que no te quiero ver delante, y es que no quiero cantar con semejante ignorante. No sigas mintiendo más y permite que te diga que según es la barriga no tienes lo demás. Que no le hagas caso a esa chica, que dice que yo soy un mago, tú pregúntale a esa chica, que ella sabe lo que yo hago. Me voy a buscar un novio que no me cante a polca, porque lo que tengo al lado me parece poca cosa. Tienes unos ojos claros y de claros son oscuros, si tu novio no te quiere a darse la vuelta. A Samuel yo lo encontré, escondido bajo un puente, y a Josito le decía, escóndete, escóndete que viene gente. Las mujeres de hoy en día, usan trajes de volante, delantares de regía, para que el pájaro les cante. No te fíes de los hombres cuando los veas llorar, que con lágrimas te dicen los panos que te han de dar. Y tú que sabes dejar y dejar pescar el muro, como puedo echarle un viaje, donde se vendría una fula. Así estoy convencida de que no tienes cabeza, todos los hombres son iguales con eso que me piensan. Que no te quiero ver delante, cara de sardina frita, que cada vez que te veo, se me revuelven las tricas. Dices que tienes pajero, que no se puede contar, si tú te casas conmigo, pa' no te vas a faltar. Que mi mayor me mima a mí, y mayor a mí me ama, mayor es mi amigo, y tú a mí me la... Que te metan por el culo, a un camello ensillao, la mujer del camellero, y el camellero monta. Que yo tengo una mandanga que no la meto a camino, que si tengo detrás, te rompo los intestinos. Tu madre me dijo un día, tú no te cases con él, porque a él lo que le gusta, es que por detrás le dejo. En la plaza de los toros, una mujer dio un chillido, cuando vio salir a un toro, vio que era su marido. Y en mi puerta planté un pino, y en tu ventana un perol, y en tu culo una tabaiba, pa' que no te diera el sol. Arreglado. Arreglado. Ay, qué niña tan bonita, que de todas maneras, de los filos y el choncay, parece una concretera. Más quisiera ser botella, que me llenaran de vino, antes de estarle cantando, a semejante cochino. Más quisiera ser cebolla, que me quitaran un plato, antes de estarle cantando, a semejante arritrán. Prefiero que venga a un cuervo, y me lleve hasta la china, antes de estarle cantando, a semejante cochino. Que ando buscando y no encuentro, una mujer alta y seca, que tenga el cobote alto, al caño de mi espometa. Y el otro día te vi, por Fernando Juan Arteme, con peluca y con tacones, y te llamaba Lirene. Y que Noelia es tu nombre, y García es el apellido, eres lo más arretránco, que en Canarias he conocido. Y me quieres como cuervo negro, que cuando no me vomita, quien te pillará la lengua, entre cordones de pita. Que la mujer al escudo, parece un barco varado, enseñando proa y popa, la cubierta y el soyao. Esto que cantamos ahora, esto es una disputa, donde cantan las señoras, y responde un gris atiante. Y el conejo de Belén, parece una iluminaria, alumbrada fuerte, aventura, lanzarote y gran canaria. No tienes educación, pa' ir delante de la gente, vete a casa de mis padres, pa' que ellos te la enseñen. Si yo me llamo José, y tú te llamas Kabila, cuando tú la tienes dentro, cuando tú ya estás tranquila. Ay mi niño de mi vida, tú no te metas conmigo, lo que tienes allá abajo, no te sube ni al ombligo. Y que yo también a ti te vi, en una, ella la cagando, con el pulillo apretado, y el poñigo colgando. Te modan los aguacates, te calzar son las cebollas, y por lo visto de ingenio, están las mejores papas. Y que si mis besos le han gustado, tomenlos con disimulo, y si no son desagrados, nada va a contar mi sombrero. Yo ya me voy despidiendo, yo me voy con disimulo, si estos no se quieren ir, váyanse a tomar por salvo. Y que yo de aquí no me voy, que yo soy santaluceño, y a mí se me respeta, por tenerla como un leño. Ya te estás poniendo viejo, la vejez no tiene atajo, ya te salen los conejos, y lo mandan pa'l carajo.